La necesidad que veía Sarmiento de que la bandera ocupara un espacio en la escuela importante si en un país cotidianamente no se celebran sus textos, no se piensan sus ideas, no se piensan sus políticas y no se piensan en común, en San Juan, en Buenos Aires, en San Luis, en Mendoza, en Neuquén si no se logra esa comunidad real en términos de pensamiento, un país no existe y me parece que estos foros están poniendo en situación de realidad ese país Mi felicitación al Ministerio de Cultura, a la secretaría que preside Ricardo Foster que está llevando adelante estos foros con un sentido plural pero fundamentalmente con un sentido federal visitando las distintas provincias, las distintas regiones posibilitando que participen actores locales, intelectuales, pensadores y bueno, de esta manera vamos enriqueciendo el debate y pensando en una Argentina para el futuro Es muy justo que haya un espacio donde se discuta Sarmiento desde una mirada diferente Yo dije que a mí me parecía que hemos dejado que las fuerzas reaccionarias del país se apropiaran de Sarmiento y quienes transitamos el pensamiento nacional y popular los dejamos y en verdad nos estamos perdiendo la posibilidad de debatir y de aprender y de discutir de un hombre que por supuesto tuvo todas las contradicciones como todos los personajes de nuestra historia pero que sobre todo fue un enorme hacedor Abrir el debate y que el debate sea plural y al mismo tiempo sea federal es fundamental Es un debate como el de hoy, que cuando hablamos de Sarmiento hablamos de la historia estamos hablando de la Argentina de hoy y cuál es el modelo de nación hacia el futuro Casi todas las referencias que se han hecho a Sarmiento no tuvieron que ver solo con el pasado todas tienen que ver con esta posibilidad de que la memoria no sea de bronce sino que el debate profundo respecto de lo que ocurrió nos abra caminos para ver cómo tenemos que avanzar de aquí en adelante Creo que con este foro volvimos a poner sobre la mesa el espíritu que es recorrer las grandes tradiciones políticas, ideológicas, culturales de nuestro país Creo que en esa perspectiva personalmente estoy muy contento por haber podido desarrollar este foro sobre Sarmiento, tras las huellas de Sarmiento en Cuyo y particularmente en San Juan